Bueno, en mi experiencia, la compañía que tiene mejor red de servicio es Verizon. Verizon Wireless es la red móvil más confiable de la nación. Es el mejor servicio que hay, punto. Somos la red móvil nacional más confiable, sin comparación. Y ahora te traemos esta oferta increíble. Compré un teléfono con cámara y llévate otro igual totalmente gratis. Sí, llama ya y llévate el Samsung a 850 por solo $29.99 y al comprarlo te damos otro igual gratis. Desde que empecé hace tres años con Verizon Wireless, es el mejor servicio para mí. Llama ya y lleva tu teléfono con cámara por solo $29.99 más otro gratis. Y sin moverte de tu casa, nuestras operadoras hablan español. Hablo con mi madre, con mi padre, con mi hermana, con mi novio, con Medio Nueva York y Medio New Jersey. No te pierdas esta oferta increíble. Ordena a domicilio y ahorra en grande. Yo puedo contar con el servicio. Entra ya a Verizon Wireless, la red móvil nacional más confiable. Verizon Wireless, la red móvil nacional con la que puedes contar.